Techo es una organización social que busca superar la situación de pobreza extrema en asentamientos informales a través de la acción conjunta de vecinos y pobladores de los asentamientos. Pobladores de los asentamientos y voluntarios, quiero decir, ¿no es cierto? Entonces, esto lo hacemos a través de diferentes programas. Programas de educación, de trabajo y vivienda de emergencia. Es una organización que se encuentra, me decías, en toda Latinoamérica. Exactamente, estamos presentes en 19 países de Latinoamérica y acá en Argentina, en más de 10 provincias. Bueno, ¿qué están haciendo en Moreno? Bien, en Moreno estamos con programas de construcción de viviendas y también con mesas de trabajo. He destacado el de esto último porque las mesas de trabajo son espacios de participación ciudadana para vecinos, donde los mismos vecinos identifican las problemáticas barriales y nosotros acompañamos con dos coordinadores que tienen el rol de facilitadores de herramientas. Entonces, acompañan ese proceso de identificación de problemáticas y a la vez, los mismos vecinos que son quienes tienen las capacidades instaladas en los barrios, quienes conocen mejor que nadie las problemáticas, identifican cuáles son las soluciones más adecuadas a los problemas que ellos mismos relevan. Problemas que se han encontrado aquí en Moreno, ¿no? ¿Qué es el motivo por el que están acá? Totalmente, totalmente. En Moreno, por ejemplo, para que tengan una idea, estamos hablando de que hay más de 23.000 familias que viven en la vulneración constante de sus derechos ciudadanos, ¿no es cierto? Bueno, hay una actividad, va a ser un fin de semana, muy prontito, contanos en qué consiste esta misma. Bien, bueno, para financiar estos programas de educación, trabajo y viento de emergencia, lo que hacemos son eventos de recaudación de fondos como este que se llama Colecta Anual. La Colecta Anual es un evento en donde salimos, vamos a intentar hacer más de 9.000 voluntarios en las calles de Argentina, con dos objetivos fundamentales. Uno es posicionar la problemática de los asentamientos informales, contarle a la gente que hoy en día hay miles y miles de familias que viven en la vulneración constante de sus derechos ciudadanos y que quizás la gente no tiene oportunidad de conocerlo, ¿no es cierto? No es que a la gente no le interese, sino que la gente quizás no lo escucha o no lo ve. Entonces nosotros queremos salir, siendo muchos en la calle, con nuestra remera de techo, con unas pecheras y con unas alcancías, y vamos a decir, nosotros estamos acá trabajando estas problemáticas junto a los vecinos. Y además de eso, recabamos fondos para financiar estos programas, ya que somos una organización independiente que no recibe fondos del Estado. ¿Tienen los lugares específicos, los puntos, para que la gente se pueda acercar? Bien, como te decía, 5, 6 y 7 de mayo es la colecta a nivel país. En Moreno vamos a estar particularmente en la zona de la estación de Moreno, el sábado y el domingo, o sea, el 6 y el 7. Desde las 10, 11 de la mañana hasta tarde o noche. Por ahí los van a encontrar. Una cosa más que tiene que ver con la confiabilidad de la actividad, digamos. ¿No hay fines de lucro detrás de esto y que la gente pueda acercarse con ustedes tranquilamente? Totalmente. Los fondos van a ser destinados a estos programas de trabajo, educación y vivienda de emergencia. Y además pueden buscar en la página de Techo, directamente si quieren tener más información, y escribirnos a un mail de transparencia particular que va a aparecerles en la página para el que quiera ver, por ejemplo, libros contables. Perfecto. Entonces, bueno, fin de semana, que se acerque la gente y que pueda participar y que les vaya muy bien. Exactamente. 5, 6 y 7 de mayo lo que estamos buscando es alzar la voz de los vecinos que hoy en día no está siendo escuchada. ¡Gracias!